Alumnos del Colegio Claretiano de Lima han celebrado el cumpleaños número 50 del padre Ronald Chipana, director de dicho centro de estudios. Una paraliturgia, actuaciones y regalos no pudieron faltar en este momento. Con una torta en mano, los alumnos del Colegio Claretiano festejaron el cumpleaños del sacerdote Ronald Chipana. El director de este centro educativo agradeció a Dios Padre por el regalo de estos 50 años de vida. Me siento contento, me siento contento de mis 50 años, siento que se han logrado muchas cosas, yo he crecido como persona, he crecido como hijo de Dios. Las celebraciones se iniciaron con una paraliturgia, actuaciones y no faltaron los regalos para el sacerdote. El misionero Claretiano expresó su emoción por esta fiesta sorpresa. Y ellos han preparado lo mejor con ese poco tiempo que han tenido, pero lo han hecho con mucho cariño y por eso me siento muy contentos por ese homenaje que ellos me han brindado. El personal docente y administrativo acompañó al padre Ronald Chipana durante esta celebración. Zadid López, alumna de quinto año de secundaria, saludó al padre director en su día. Un querido padre Ronald, feliz cumpleaños, que la pase de lo mejor con todas las personas que lo quieren, muchísimas bendiciones y que continúe nuestro colegio ayudándonos, dándonos lecciones y haciendo que seamos mejores. Los festejos se desarrollaron en el Coliseo del Colegio Claretiano en San Miguel. Finalmente, los alumnos retornaron a sus aulas para continuar sus labores escolares. ¡Gracias!